2, 1, vamos ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡5, 200 puntos para los competentes! ¡Bien, bien chicas! ¡Bien, tenía razón Pancho! ¡A 3,400! Tenía razón Pancho, Rodríguez, las chicas están imparables, ah ¡Bien, vamos! A ver, antes de continuar con la ronda, dígame Mr. G Vamos a arriesgarnos, la verdad es que sí, voy a arriesgarme a este reclamo No sé si el segundo o el tercero de las mujeres no toca la campana Sí, Karen creo que fue la que no tocó la campana, la campana estaba moviéndose, pero Karen no llega a tocarla No sé, igual es un reclamo, es un reclamo, sí, es un reclamo Discúlpeme, pero creo que hacer un reclamo, de una forma tan insegura de decir, creo que es el tercero o el cuarto No tiene fundamento, me estoy arriesgando al reclamo, fue Karen, me estoy arriesgando Ya, fue Karen Fue Karen al punto, fue Karen, sí Ok, vamos a ver las imágenes entonces A ver, atento por favor, yo tengo lejos el monitor A ver, a ver, a ver, a ver La movió completamente, mira A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la campana se está moviendo sola, se está moviendo sola ¡Ah! ¡Ah! Parece que intenta agarrarla y se le va No, eh, eh, chinita Claramente se ve que no tocó ¡Claramente se ve que no tocó! Chinita, cuando es posta, no hay que agarrarla, hay que palmotearla Igual, aún así no la... ¡Reclamo inválido! ¡No, no, no, míster! ¡100 puntos menos para los guerreros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!